Auditron te ofrece el diseño más avanzado, el sistema Mark 10, un excelente puente que unido al único sistema de lubricación, permite el suave avance de la cinta con una óptima alineación, para obtener así la mejor fidelidad, la transparencia es nuestro símbolo de calidad, por eso Auditron es tu mejor elección.